Diariamente, el gobernador José Rosa Saizpura Torres encabeza la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, donde en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Gabinete Estatal en la materia analizan lo que sucede en cada una de las regiones del Estado y se toman decisiones para actuar al respecto. Asimismo, todas las mañanas el mandatario estatal asiste a las conferencias de prensa del reporte COVID-19. Esta semana informó sobre la importante ocupación hotelera y de rama económica, así como del crecimiento en la industria restaurantera. En materia deportiva, anunció la liberación de 6 millones de pesos para adecuaciones en el Estadio Francisco Zarco. Y en el tema de cinematografía, se llevó a cabo la presentación del libro Filmografía de Durango. El mandatario estatal también se dio cita a las instalaciones de la Feria Nacional Durango, donde además de presenciar algunos conciertos en la velaria, saludó y convivió con familias duranguenses. También estuvo en la rifa de auto que diariamente se realiza en este recinto ferial. Por la madrugada del viernes, el gobernador acompañó en su arranque de salida a cientos de ciclistas que participan en el primer Gran Tour Durango-Sierra Pacífico, quienes partieron frente a la Plaza de Armas para dirigirse a carretera y continuar el trayecto hasta el puerto de Mazatlán. Aispuro Torres recibió a la Selección Nacional Mexicana Mayor de Volleyball Baronil, quienes eligieron a Durango para llevar a cabo sus entrenamientos previos al Mundial de Polonia. Con el objetivo de salvaguardar la vida, integridad y seguridad de las personas, el gobernador dio inicio al Plan Nacional de Seguridad Verano 2022, donde participan los tres órdenes de gobierno y será del 29 de julio al 24 de agosto. El objetivo en este Plan Nacional de Seguridad es que la gente pueda transitar por las carreteras, que pueda transitar por las calles de manera segura. Ese es el compromiso más importante y en Durango hemos trabajado en coordinación y de la mano del gobierno del presidente López Obrador para que logremos este objetivo, porque venir a Durango es venir a un Estado seguro. El sábado, junto a su esposa Elvira Barrantes de Aispuro, hicieron un recorrido por las diferentes atracciones del recinto ferial, además de premiar a los jinetes ganadores de la Copa Ecuestre del 459 aniversario de Durango, y entregar un equipo e implementos al Cuerpo de Bomberos en la estación provisional. Llegó el día de la clausura de la Feria Nacional Durango 2022, donde el entusiasmo de los más de 700.000 visitantes disfrutaron al máximo de esta gran fiesta que cerró con saldo blanco. Y el mandatario estatal detalló que además en estas dos semanas se generaron más de 4.000 empleos directos y 12.000 indirectos. Respecto a la rifa, añadió que se rifaron 17 automóviles nuevos, uno cada noche, lo que se ha vuelto un referente de las cuatro ferias que su gobierno le tocó llevar a cabo. Para cerrar con broche de oro esta gran fiesta, se presentó en la velaria el 90 Pop Tour, como una de las presentaciones de mayor éxito. Esta feria ha tenido un tinte muy importante, y lo que más nos satisface al término de esta feria es que hayamos tenido saldo blanco. Pero si a eso le sumamos, que la gente vino a divertirse, a convivir sanamente, creo que también ese es un logro muy importante en Durango. Sabemos ser hospitalarios, que en Durango sabemos recibir a la gente, y que hoy nuevamente, en esta, siempre la última feria, que nos corresponderá. Pues nos vamos muy satisfechos. Y es que a todas y a todos, muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias.